El chino Garcés presiona a Olivera... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! Desató una bomba, la desactivó, le mandó un teledirigido... ¡Qué zapatazo, qué cañonazo, qué sablazo! El de Wilfredo Olivera... Señores, es el karma de argentinos... Tiro libre defensivo... No jodan que yo cobro todo... Allí vendrá el centro, viene el centro... ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol Olivera! ¡Gol! 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 ¡Gol de Quilmes! 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 ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! El desgaste de Óvolo con la marca de Olivera en un duelo que permite el partido. Saque de meta. Se puso bien el cuerpo. Van a sacar Iván Moreno y Fabianessi para Ramírez. Batito, Batito, Ramírez. Bueno, a Colón hoy parece ser que le cuesta todo el doble. Había quedado en el camino Trípode. Se quedó sin ángulos Ramírez. Qué manera de desperdiciar situaciones, pobre Colón. Ha tenido innumerables, de todos modos, así gana en el anticipo. Cuando se levantó el cartel de los cuatro minutos. A buscarla viene Luque. La tiene Luque, va Colón. Rebota en Olivera y será córner. Eduardo Ledesma, la pide Olmedo. La pelota para Castillón, otra vez para Ledesma. Le hicieron bien. Atención, esta es buena. Ledesma. La marca es de número 20, Wilfred Olivera. Muy rápido, Borgini. Ahí va Santiago. Santiago que la va empalando para Nacho. Es Coco, ahí está Nacho. Está Nacho, va Coco, va Coco. Otro, cayéndose. Reclama la gente. Tiene Suki. Ahí está Suki. El Toti Ríos no va a llegar. Wilfred Olivera. Menos para San Aranjo. Pelota cruzada para que la corra. Ahora Luque. A la marca va Wilfred Olivera. Siempre llegó tiempo a la por el área. La descarga es para Moreno y Fabianessi. Intentaba buscarle. El Toti Ríos no va a llegar a la por el área. El Toti Ríos no va a llegar a la por el área. El Toti Ríos no va a llegar a la por el área. La tarde fantástica. Punto el para todos. Castillón que corre. Castillón. Olivera. Gran esfuerzo de Wilfredo. No le quedó otro camino que tirar del córner. Señores. El Toti Ríos no va a llegar a la punta del torneo inicial. Bernardi. La puso para el coco. La va a correr frente a la marca de Olivera. Lo ve pasar a Velázquez. Pega de frente al techo de Olivera. Sale Olivera. Avanzo Olivera. Va por más Colón. La tiene Luque. Va Luque. Lo quiere ganar Colón. Sacó Olivera. Todavía hay emociones por vivir en el único. Román se la juega Carrizo. Gran sesión para Zapata. Va Zapata. Va Zapata. El empate del colombiano. Rosoy. Olivera. Y escorre. Ayala. De primera para Pereira. Buen corte. Buena interrupción. La llave de Olivera. Y ahora Velázquez. Larga bola para Regairo. Gana Olivera. El último viernes. Mientras corre el picante Pereira. Cruza para sacar la pelota. Otra vez. Wilfredo Olivera. Gana Mario. Atención. Va a toda velocidad por allá. Regairo termina chocando de frente a Olivera. Carlos Araujo. Pereira. Cae en Castillejo. Mirá. Aquí está Castillejo. Lo pedíamos Ibarra. Tiene el 9. Para las dudas el uruguayo Sebastián Martínez. Ahumada que la pone para el Memo. Va Borghelo frente a Olivera. Firme a Olivera. El Memo que la pelea. Olivera. Que la termina mandando. Perea que la puso larga para Borghelo. Va el Memo. Cierra a Olivera. La terminó sacando Olivera al lateral. El rechazo le favoreció. El rechazo de Martínez. En este caso Ahumada con el centro. El toque a tiempo de Olivera. Para mandar esa pelota al córner. Saque de Guita. Mirando con el Luchanz. Para el área Vera. Atención. Con este ataque de la crema. Viene el centro. De Luchanz. Rechazado. Por Olivera. Pelota al córner. Va Jonathan López. Va. Va Jonathan López. Va. Lo espera Olivera. Lo espera Martínez. Ningún compañero se le acerca. Pero ninguno. La tiene que resolver. Solo Jonathan López. El remate encima de la marca. Pelota al córner. Fernando Pacino. Clemente Rodríguez ya es un mediocampista más. Martínez de lujo la hizo. Clemente Rodríguez. Oberman se queda a mitad de camino. Allí. El pase para Clemente. 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 La salida ha sido del burrito Martínez. Por el arga. Y va Vildoso. Y va Vildoso. Va. A encararlo a tripo. Y cerró a tiempo. Olivera. Mandando saquenota al córner. Pedían penaltre. No le dan. Fue bueno el cierre de Olivera. Me parece esta vez. No lo pueden creer en el banco del boy. Sí. Vamos a apreciar primero la posición de Vildoso. En el comienzo de la jugada. Creo que hay doble polémica. Por lo menos doble situación de análisis. Aquí el pase. Desde este lugar es imposible ver. Pelota para el Uchance. Y que contratiene la crema. Y todavía hay emociones por vivir en el centenario. Gana Olivera. Sobre López. Enorme Olivera. Ya estamos recuperando tiempo. Allí está el burrito. ¿Qué era el burrito? Con Clemente. Allí. A pura boca. Clemente. Herbitti espera. Sí, lo también. Sí, lo también. Sí, está el autor del golpe. El descuento. Estoy hablando de Herbitti. Luego visita a Lanús. La pelota de Gollín. Ahí va. Reclamando falta que lo existió. La pelota la saca Olivera. Va a estar lindo. Señores, la busca Cobo con el estábóbulo. Corrige Olivera. Cauterucho que todavía no... ...de cabeza. Jugando la para el Chirola Romero. La salida será de Olivera. Melotazo de Olivera. Largo para Facundo. Y se rebotó el Facundo. Olivera. Lo persigue Castillejos. Guerrero. Sigue en el piso. A la pelota larga de Chiqui Pérez. Corre para buscarla aquí. No saca la cabeza defendiendo bien carne. Olivera. Bobo. Olivera. Sacó Olivera. Cauterucho. Obligando a eso, precisamente. Obligando a que News tenga que jugar más al pelotazo. Más largo de lo que le gusta al técnico. Pablo Pérez. Pelotazo Olivera. Jugando para Mancilla. Escoco. Olivera. 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 Un obsequio también. Muchas gracias. Un genio. Van la pelota sobre el área. Salta para rechazar Carly. No. Se acaba primero defendiendo Olivera. Más abierto. Más abierto está Coco Vino para Muñoz. Los triángulos. Los buscan Muñoz a Nacho. Coco Vino para goledor. También estaba la fiera. El rebote es de Romero. Hace una semana en San Lorenzo. Germán Mandarino. Mandarino a la cancha en cualquier momento. Pelota para Tito Ramírez. Arriba Wilfredo Olivera. Sacó pelota. Le tiró toda la humanidad encima. Pelegrino se lo comía crudo a la Berni. El envío largo de Moñoz. Arriba Wilfredo Olivera. El envío largo de Moñoz. ¡Qué hermoso! De cabeza, Wilfred Oliveira. Pelota frontal para Lucas Melano. Va Melano. Partida la respuesta de Wilfred Oliveira. No pudo controlar Martín Cauteruccio. Corruelo. Sacando la pelota, buscando el Castellón. Un anticipo de Oliveira. El lateral será para el equipo. Se dice el remate a la barrera. Y otro para sacar Wilfred Oliveira. La primera participación en el complemento con Nico Castro. El centro de Nico Castro. Estaba Castellón. Delantero por volante, Sánchez. Sí, está bueno creo que haya dejado a Mancilla pensando en que si Araujo se le va, un zurdo tendrá más facilidad para suscriptores. Igual que. ¡Vamos! Prefiere mandar para que vaya el futbolista Ledesma. Qué bien que le hizo el paraguayo. Ledesma ahí en centro. A bala. Está Castellón también. Marcaba Oliveira. Menota para Caire. Centro de Caire. Va Ramírez. Otra vez Wilfred Oliveira para ganar de cabeza. Allí está saltando limpiamente. Después apoyándose sobre Tito Ramírez. Pero con convicción Oliveira. Ganando sólidamente, sobradamente arriba. Tiene potencialmente un buen jugadero, Quilmes. El balón que llega para Silva. El despeje había sido de Wilfred Oliveira. Rodríguez. Pelotazo para Silva. El despeje había sido del jugador Oliveira. Dolorido se queda. A ver si reacciona al Bois. El anticipo de Oliveira para mandar esa pelota al lateral. Del jugador de Quilmes. La espera de Oliveira ganándole a Federico González. Pero uno tiene que tomar esa línea para tener alguna consideración. La eleva. Miran, miran, miran y va Cobo. Ganaba Oliveira. Y ahora nace otra historia. Aquí la paternal. En el Diego Armando Maradona. El lateral para Nangono. Le gana Wilfred Oliveira. Cauteruch. Es raro. Bien. Se viene Burdizo también a buscar. Allí llega el centro. Silva por allá. El despeje en el anticipo cuando ya estaba intentando Celay. A tomar el primer palo. Va a picar el primer palo. Lo está marcando Perea. Viene el centro. El punto del final. El cabezazo de Oliveira. Desviado de la valla que defiende. Cambiazo. Está linda la noche en el sur del Gran Buenos Aires. De la tormenta ni noticias, Ángela Lerena. Por ahora no. Lo que te decía. Bastante viento. Pero el agua por ahora no llegó. La viene teniendo Germán Rodríguez Rojas que la pierde con Overman. Ya la recogió Vera. La jugó para la mandata de Serrano. Sigue Serrano. Adelantó demasiado la pelota. La quitó Oliveira. Saliendo desde el fondo. La terminó jugando. Otra vez para Barrera. Figueroa. Lo está marcando Sebastián Romero. El centro buscándolo al Chaco Martínez. Wilfredo Oliveira que la peinaba. El Gordo Núñez con ustedes. Qué buen centro que tiró el Chaco Martínez. La sacó Wilfredo Oliveira. Allí vendrá el centro. Viene el centro. El cabezazo. Gol. Gol. Oliveira. Gol. De Quilmes. Y de Quilmes. Fuera los centrales a buscar. Y el primero. Wilfredo Oliveira. Los cinco. De la etapa inicial. En la primera llegada de Quilmes. Dice que su equipo le está ganando aquí en la cancha de Boca. Jugando como visitante. Uno a cero. Un cabezazo. Perfecto del central. El movimiento ya es muy bueno. El despliegue que hace Oliveira. Casi un rulo para salir de la zona donde había más congestión. Y llegar libre. Ante cierta pasividad de Boca. Porque Oliveira sabe lo que va a hacer.